Bueno, Coti, lo decíamos en la apertura, hay un caso que ha llevado mucha atención también porque tiene que ver con una cordobesa, Costanza Tarico, tiene que ver con sus hijos, un niño y una niña y tiene que ver con un ciudadano de origen alemán que comenzó a reclamar por la restitución de sus hijos y ahí comenzó un conflicto judicial que tiene una resolución de la justicia de Córdoba que dispuso que esos chicos vuelvan con su padre. Después de unos días la madre desapareció con los chicos, finalmente se presentó a la justicia, quedó detenida, prisión domiciliaria, preimputada esta mujer y vamos a hablar ahora, si te parece Coti, con su abogada, ¿verdad? Exactamente, está con nosotros Natalia Lescano, es abogada de Costanza Tarico y un poco para conocer en profundidad el caso y para saber en qué circunstancias está hoy el caso y dónde está Costanza y cómo se encuentra. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la comunicación y por difundir este caso. Bueno, Natalia, un poco hicimos un resumen breve de cómo es el caso de Costanza Tarico, pero queríamos conocer qué circunstancias está hoy el caso y dónde está ella y cómo se encuentra ella con sus hijos. Bueno, Constanza está en una situación complicada, bueno, ustedes saben, la opinión pública lo sabe también, que ella en un acto desesperado no fue a una audiencia y se fue con los niños, desapareció, se estuvo buscándola, finalmente ella decidió volver, se entregó ella con los niños, estaban en buen estado, habían estado resguardados, pero ella estaba en pánico y los chicos también de alguna forma porque entendemos que es muy arbitraria la sentencia. Y ahí está bueno explicarlo porque la audiencia a lo mejor no lo entiende, muchas veces, sobre todo porque el abogado del señor alemán ha difundido un montón de mentiras, igual que el alemán también cuando hace la demanda, ¿no? Pero para simplificar la historia, está bueno decir que el convenio de la Haya, que es un convenio de restitución internacional de menores de edad, es para cuando una mamá o un papá rapta o saca a un niño del lugar de residencia habitual, para que el niño vuelva a su lugar de residencia donde estaba, ¿sí? Y esto no puede pasar más de un año, porque si no ya el niño genera residencia en otro lugar. Entonces este hombre alemán en la autoridad central alemana se presenta con unos papeles con declaraciones falsas, por eso hay una denuncia penal que hizo el padre de Constanza donde dice que acompañó un montón de documentación que no es verídica porque hay una declaración jurada, un montón de cosas que dice que los chicos tenían residencia en Alemania cuando en realidad el señor Constanza y los niños vivían en Bolivia. El señor deja la familia, mejor dicho, hace hasta abandono de hogar, deja la familia, sin apoyo económico incluso, en Bolivia y le entrega un poder a Constanza donde reconoce que la residencia es en Bolivia, que los niños viven en Bolivia, que ella vive en Bolivia. Y ese poder es muy interesante que lo conozcan ustedes porque dice que le da la custodia hasta la mayoría de edad y le permite viajar por cualquier país del mundo por tiempo ilimitado. En esas condiciones este señor deja a los niños y a la mamá. Por supuesto él luego pretendió que la madre se mudara a Alemania y cuando la madre le dice que no va a ir a Alemania, este señor le revoca el poder y la denuncia como si ella hubiera secuestrado a los niños. Así dice la denuncia de él. Entonces lo que nosotros decimos es que estos papeles y estas declaraciones falsas y esta omisión del poder ha hecho que la autoridad alemana se confundiera y pensar que esto es un procedimiento de restitución, que hay que activar el protocolo de la Haya. Por lo cual también en Argentina la autoridad central del protocolo también lo activa y la jueza claramente creyó en la veracidad de estas manifestaciones. Entonces nosotros hemos presentado ahora, el día sábado, una acción de nulidad por cosa juzgada irrita. Es una acción muy, muy excepcional que está contemplada en el Código Civil, no está en el Código de Procedimiento, pero ¿qué significa esta acción? Que se puede anular una sentencia cuando se demuestra que la información que tuvieron los jueces es falsa. ¿Doctora? Entonces, sí. Perdón, bueno, la verdad que esto que nos está contando viene bien para que actualicemos, entonces hay un pedido de una nulidad de parte de ustedes. Ahora, ¿eso puede interrumpir la ejecución de la sentencia que dictaron los tribunales de Córdoba de que los chicos se vayan? Porque tengo entendido que este hombre de origen alemán está en Argentina o acá en la zona esperando para llevarse a sus hijos. ¿Puede frenar ese procedimiento o no? Dos cosas. Yo creo que él no está en Argentina. Porque a mí me dijeron que él viajó y que estaba en Alemania. Bien. Por lo tanto, cuando la mamá y los niños aparecieron, se propuso que si la jueza insiste con esta medida arbitraria, vaya el abuelo a acompañarlo. ¿No? Porque la mamá ahora está presa, ¿no? Ustedes sabrán, está presa. Está con una tovillera, un arresto domiciliario, pero está detenida. O sea que la mamá no puede viajar. ¿Los niños sí están con su mamá o en esta condición en donde están los chicos? Los niños están con su mamá a cargo del abuelo legalmente, pero están viviendo todos juntos, provisoriamente, en la casa del abuelo materno. Bien. Entonces, sí, efectivamente, esta acción de nulidad que hemos presentado nosotros tiene, le da las facultades al juez de primera instancia o al tribunal superior de justicia de cesar los efectos de la sentencia como una medida cautelar y revisar el fondo que estamos planteando, las falsedades que introdujo este hombre. Que además, dicho sea de paso, también le sirve a la justicia para reflexionar, ¿no? Cómo ha funcionado. Porque el protocolo de la casa es muy importante cuando se lo aplica bien. Ahora, si vamos a aplicar el protocolo... Sí. La pregunta es si estos documentos falsos o estas falsedades tuvieron que llegar hasta esta instancia, digamos, para demostrarse o no se podrían haber demostrado en el proceso anterior, antes que la jueza determine que los chicos se vayan a vivir con el papá a Alemania. Bueno, la mayoría de las cuestiones sí, Constanza lo manifestó desde el primer momento. Porque ella se presentó al tribunal con un poder y, lean el poder, lo que dice, por tiempo ilimitado hasta la mayoría de edad en cualquier país del mundo. Entonces, ella estaba en Argentina con sus dos hijos haciendo unos trámites para la familia. No había hecho ni un traslado ilegal, porque cruzó la frontera con ese poder, ni una retención ilegal. ¿Sí? Entonces, todo eso sí fue manifestado. Pero, ¿qué es lo nuevo que hemos descubierto nosotros y que se lo hemos acompañado al tribunal también para que lo vea? Que el domicilio que él declara, donde supuestamente fue la residencia habitual y donde hasta el día 24 de julio presentó un escrito diciendo que le prestaba esa casa a la mamá para el retorno seguro, es mentira que vive ahí. Mandamos una persona, que es el primo de Constanza, que vive en Hamburgo, fue hasta el edificio, preguntó departamento por departamento quién vivía en cada departamento y no vive este señor ahí, ni lo conocen. Y nunca vivieron los niños en ese lugar. Eso es un elemento nuevo que la jueza no lo pudo tener, porque obviamente, ¿quién tiene gente en Alemania? Solamente Constanza le tiene un pariente en Alemania. Pero si no, es que esta persona ha producido un engaño de tal manera que la justicia ha estado ciega e indefensa ante algunas cuestiones. Doctora, yo pienso, los chicos, por lo que ustedes cuentan y lo que hemos escuchado de testimonio de Constanza, nunca vivieron en Alemania, o me equivoco. Vivieron un año y ocho meses en Alemania. Se fueron el 15 de enero de 2021, se mudaron con todas sus pertenencias a Bolivia, donde el señor compró la casa familiar, que es donde vivían Constanza con los chicos, y además tiene 75 hectáreas de tierra, o sea, él tiene un cafetal ahí, tiene sus propiedades ahí. Entonces, ellos vivieron en Alemania, después vivieron en Bolivia, pero la madre, mientras estuvieron en Alemania y en Bolivia, siempre estuvo con los chicos, o en algún momento Constanza dejó de estar con su familia, con sus hijos, y quedaron solamente con el padre. No, 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 el único que abandonó a las familias fue él, siempre, en todo momento. Cuando ellos, primero que la nena fue reconocida cuando tenía cuatro años de edad. O sea, que la nena no es hija de él, otra trampa que le hace el sistema, ¿no? Burla la ley argentina y la ley alemana, porque él reconoce como propia una niña de su cónyuge, pero la forma de adoptar un niño es la adopción, ¿sí? Para que el niño tenga garantías de cuál es su verdadera identidad, para pensar en los derechos de este niño. Ya a esta niña le adulteró la identidad. Y ya hay una causa penal con un ADN que demuestra que esta hija no es su hija biológica. Que nosotros estamos pidiendo la imputación en esa causa, porque ella está desesperada, la nena. La nena, en el momento uno, dijo, este señor no es mi papá. Natalia, la pregunta ahora es si esto siguiera su curso legal, la nulidad, el pedido de nulidad que están haciendo ustedes. ¿Cuál es la situación de Constanza, digamos? ¿Ella sigue imputada? ¿Está en una situación...? ¿Puede quedarse con los chicos? Claro. Bueno, hoy por hoy estamos apelando a la cordura de la justicia. Es decir, que por favor lean en profundidad lo que le estamos manifestando y dicten la acción, o sea, no sé si la dictan, pero que dicten la medida cautela. Por lo menos que se suspenda esto, porque hay muchos elementos y muchas falsedades que dan a pensar que este hombre indujo a la justicia a una sentencia falsa. Por un lado. Por otro lado, por supuesto, la situación penal de Constanza seguirá los caminos que tiene que seguir, tendrá una buena defensa técnica que se la vamos a proporcionar entre todos los abogados. Hay un equipo de abogadas trabajando con ellos. Y enfrentará las consecuencias que tenga que enfrentar. En principio, si ellas tienen un arresto domiciliario, es porque se trata de una imputación, que yo no la conozco porque no soy la abogada penalista, una imputación que le permite tener este arresto domiciliario. Por ende, no creo y no habría elementos para que se agrave la condición. Seguramente que a lo mejor después se puede estudiar si hubo una emoción violenta, si hubo un acto desesperado, si incidieron otras cuestiones en lo procesal. Y por supuesto que la justicia se queda en Argentina, se queda con los niños, por supuesto, ¿con quién van a estar mejor? Doctora Natalia Lescaro, le agradecemos mucho este contacto. Sabemos que está yendo a tribunales, que hay una audiencia. Vamos a estar esperando las novedades de esta causa. Las vamos siguiendo bien de cerca. Y le mandamos a usted el agradecimiento. Y por favor, transmita también a Constanza nuestro apoyo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la comunicación. Gracias, doctora. Bueno, un caso del que decíamos, se viene hablando hace varios días. Al principio resultaba como engorroso entender cómo era la cuestión. Y ahora la búsqueda de estas pruebas o de estos dichos falsos de esta persona alemán, que veremos en qué termina. En qué quedar. Recordemos que hay un fallo que fue apelado, pero fue vuelto a confirmar, digámoslo así de cierta manera. Pero mientras tanto comienzan los recursos. No solamente en la Argentina, sino también en la Corte Europea, alrededor de lo que fue este fallo que favorece a este hombre de origen alemán. Y sabemos en el medio la desesperación de toda la familia Tarico, sobre todo por lo que pasa con Constanza y con los dos chicos. Exactamente.